Se abre la cuerda de la razón, Banda del cielo sobre el camión, Dilla un palazzo, se abre el cuero, No de la clave, un gol se la tiró. Dilla los regazos de la vida, que le fan dolce, Dilla de la noche, me guía, se ha llegado, Dilla de sus manos peligrosas, que no piden, Dilla un palazzo, se abre la cuerda de la razón, Banda del cielo sobre el camión, Dilla un palazzo, se abre el perón, No de la clave, un gol se la tiró. En con la luna, en con la luna, en el bolsillo, Dilla un trigo amarillo, en el número de un sol, Banda de silencio, se brindan, y van la luna, Dilla un palazzo, se abre el cuero, Dilla un palazzo, se abre la cuerda de la razón, Banda del cielo sobre el camión, Dilla un palazzo, se abre el peón, No de la clave, un gol se la tiró. Dilla un palazzo, se abre la cuerda de la razón, Dilla un palazzo, se abre la cuerda de la razón, Banda del cielo sobre el camión, Dilla un palazzo, se abre el peón, No de la clave, un gol se la tiró. Dilla un palazzo, se abre la cuerda de la razón, Dilla un palazzo, se abre la cuerda de la razón, Dilla un palazzo, se abre la cuerda de la razón, Dilla un palazzo, se abre el cuero, Dilla un palazzo, se abre el peón, San de las puertas, en la razón, baja de cielos, sube el camión. Niña, un palazzo, llave el peor, no me manda a los concesión. ¡Gracias!